Hola a todos, somos la familia Unimedia y este es nuestro plan ¿Qué vamos a hacer hoy Sara? A conocer a Santa ¡Nichi! ¡Nichi! Por ahí, mira el aire ¡Ahí está! ¡Déjame verla Sara! ¿Qué vas a decir a Santa Claus? Yo voy a decir que quiero una bicicleta roma y quiero un violín de la bestia y quiero una cámara para tirar fotos y para grabar y una de las maletas para que tenga... Así, para llevarla así ¡Mira Sara! ¡Mira Sara! ¡Mira Sara! ¡Bienvenido Sara! ¡Ahhh! ¡Eso es esto! 3, 4, 5, 10, 11, 10, 10, 10 Se quedan perpletas Vamos a tocar los manos aquí y lo vamos a tocar aquí con las dos manos con las dos manos con las dos manos Hazle fuerza ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Y suelta! ¡Y suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Mira que belloso Juan! cu ¿6? ¡Wow! ¡Es grande! ¡Ese es más grande y el más fuerte! ¡Ven a bailar! ¡Baila! 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 Mira, nosotros estamos aquí En Puerto Rico, aquí Aquí estamos nosotros Vamos a ir muy rápido Muy rápido Mira, cantale una canción Con mi burrito salvanero voy camino de Belén Con mi burrito salvanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Uki, uki, doki, doki Uki, uki, doki, doki Por la pein, mi burrito salvanero ¡Vamos! Uno, dos y tres Sacúdete, sacúdete Tú, duro, duro, sacúdete, sacúdete, sacúdete Estamos ya llegando Sara, ¿cómo te sientes? Bien ¿Estás nerviosa? Sí No Pero no, porque él es bien cool Yo no voy a decir hola Muy bien, muy bien Ok Todo va a estar bien Perfecto, ya yo lo veo desde aquí Ya yo lo veo ¿Qué tú haces? Peinándome Peinando Sara quiere peinarse para estar fabulosa Déjame limpiar ¿Qué tú me estás preguntando? Mi regalo Lo que pasa es que Sara cree que Santa Claus le iba a dar los regalos Los regalos ahora Pero él no te da los regalos ahora Él te los da el día de Navidad ¿Cuándo es el día de Navidad? 24 de diciembre Exacto, ese día, en la noche Él llega y te deja los regalos en la casa No ahora Bye Santa, acuérdate de mí Bueno, y ahora vamos a comer Ya salimos Yo voy a comer pizza con setas Y pizza con queso Y pizza con amor Es la misma pizza Y con chorizo Pero cuéntame cómo te fue con Santa Bien ¿Qué dijo algo a ti? ¿Qué te dijo? La pasó súper bailaste con el trajecito de duende Sí Siente muchas cosas Y Santa Claus de verdad que estaba ahí Súper contento de que tú estuvieses Señor, gracias por nuestros alimentos Gracias por Porque conseguimos un pouch Amén Como una seta Mira, como era que decía abuelito Coto Y el pueblo de Dios dice A comer se ha dicho Bueno, ya es de noche ¿Verdad, Sara? Sí Rey se fue con un grupo de la iglesia para Mayagüez Cantaré al que me rescato Cantaré al que me resido Coges cada día preguntarte ¿Quién soy yo? Para ser brillante Maravilloso Talentoso Fabuloso Cuando la verdadera pregunta debería ser ¿Quién eres tú? Para no serlo Sara y yo Vamos a una actividad de la iglesia también, de hecho Pero es una noche de improvisación teatral Yo voy a ser de un personaje de una argentina que yo tengo Y entonces Sara va a ser de mi hija Así que vamos a ver cómo nos va Let's do this Hija, ¿estás contenta? Si estás contenta, dice Sí ¡Estás contenta! Bueno amigos y ya hemos llegado al final de nuestro vlog Recuérdese que si todavía no han llevado a sus niños a fotografiarse con Santa Claus Vayan al Molo San Juan Es el mejor sitio, de verdad Está súper cool El trineo, la experiencia, los duendes Está bien chévere Y en verdad es el Santa Claus Más cool Más cool, de verdad, de todo Bueno y ahora vamos a una parte especial ¿Para dónde vamos, Sara? ¡Para los saludos! ¡Yay! Un saludo especial a Elton Daniel ¡Saludos! Y también queremos saludar a JJ Betancourt ¡Saludos! Gracias por el apoyo Un saludo especial a Sheila Colón ¡Saludos, Sheila! Gracias por ver nuestros videos Un saludito a una YouTuber, Alondra Que no se pierde nuestros videos ¡Saludos, Alondra! Muchas gracias nuevamente por el apoyo Está por ahí pendiente el sorteo del Canvas de Sara Pronto lo vamos a hacer en un Facebook Live Así que pendientes a todos los que participaron Recuerden Dele like Dele share Y Si todavía no lo has hecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!